SOLD 700, SOLD 300, SOLD 2400, SOLD 1800, SOLD 800, SOLD! Al próximo tenemos un Honda Odyssey, un Honda Odyssey del año 2003 se vende por $1200 dólares, no se han notado el millaje de esta camioneta pero ustedes pueden ver que por fuera que está en buen estado entonces vamos a ver por detrás en muy buena condición, vamos a ver el interior si podemos ahí pueden ver no se abre la puerta pero podemos verlo muy buena condición entonces Honda Odyssey, Honda Odyssey del año 2003 se vende por $1200 dólares mi gente vamos al próximo al próximo tenemos un Mercury Mariner, un Mercury Mariner del año 2007 se vende por $3000 dólares y tiene $135,000 millas mi gente, por fuera se ve que está en buen estado, vamos a ver por detrás por detrás se ve que está en buen estado también, vamos a ver el interior ahí tiene el interior se ve bien, bueno ya que yo puedo ver se ve muy bien el interior de esta camioneta entonces Mercury Mariner Mercury Mariner del año 2007 se vende por $3000 dólares, vamos al próximo al próximo tenemos un BMW 525i, en el año 2006, no se ha notado el millaje de este carro pero se vende hoy por $3000 dólares $3000 dólares mi gente, por fuera se ve que está en muy buen estado, vamos a ver por detrás por detrás se ve en buena buena condición, vamos a ver el interior si podemos ok, bueno el interior de que yo puedo ver se ve que se puede, se puede beneficiar de una buena limpieza mi gente ahí ve, pero el leather se ve que el dueño ha cuidado el leather muy bien entonces BMW 525i del año 2006 se vende por $3000 dólares, vamos al próximo al próximo tenemos un Fiat, un Fiat del año 2013 se vende por $3000 dólares tiene 101.000 millas, es de color negro, es un carro pequeño de dos puertas pueden ver aquí que por fuera se ve que está en buen estado vamos a ver, vamos a ver por detrás ahí ve, entonces vamos a ver el interior si podemos yes un poco oscuro pero vamos a ver así ahí lo pueden ver, el interior se ve que está en buen estado entonces Fiat un Fiat del año 2013 se vende por $3000 dólares, tiene 101.000 millas, vamos al próximo al próximo tenemos un Mitsubishi Eclipse, un Mitsubishi Eclipse del año 2003 se vende por $1000 dólares, tiene 147.000 millas por fuera el capo tiene un poquito de óxido y el bumper fue un poquito daño, dañado ahí, entonces pueden ver por delante vamos a ver por detrás ahí pueden ver por detrás se ve que está en buena condición, entonces vamos a ver el interior si podemos vamos a ver el interior, ustedes pueden juzgar ahí, pues ahí tiene, ponte Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Eclipse del año 2003 se vende por $1000 $1000 dólares y tiene 147 millas, vamos al próximo, al próximo tenemos un Ford Explorer, un Ford Explorer del año 2003 se vende por $1000 dólares, $1000 dólares mi gente, esta camioneta se vende por $1000 dólares, no se ha notado el millaje de esta camioneta, pero es un color de champaign oscuro, se ve que obviamente necesita una nueva mano de pintura, entonces vamos a ver por detrás, si podemos, ahí pueden ver que por detrás se ve que está en buena condición, vamos a ver el interior el interior ahí lo pueden ver está oscurísimo ahí dentro bueno, ahí lo pueden ver entonces, Ford Explorer del año 2003 se vende por $1000 dólares mi gente, vamos al próximo, al próximo tenemos un Honda Civic, un Honda Civic del año 2005 se vende por $1400 dólares, no se ha notado el millaje de este carro, pero se puede ver que fue dañado o chocado ahí, en el bumper, vamos a ver por detrás aquí fue dañado también, y bueno, ahí lo pueden ver por detrás, vamos a ver el interior el interior el interior ahí pueden ver está en buen estado, buena condición este carro por dentro por dentro pero por fuera tiene daño cosmético que es fácil arreglar entonces Honda Civic 2005 se vende por $1400 dólares vamos al próximo al próximo tenemos un Honda Accord del año 2000 tiene 146 mil millas y se vende por $1000 dólares por fuera por fuera se ve que por un caño por un carro de este año se ve que está más o menos bien ve vamos a ver por detrás por detrás ahí lo pueden ver vamos a chequear el interior el interior ahí lo pueden ver y ahí lo tiene entonces Honda Accord del año 2000 se vende por $1000 dólares tiene 146 mil millas vamos al próximo al próximo tenemos un Saturn un Saturn Astro del año 2008 se vende por $1000 dólares no se ha notado en mi viaje de este carro pero es un color rojo que me gusta mucho y obviamente fue fue chocado aquí tiene daño en el bumper ahí vamos a ver por detrás por detrás se ve nuevecito se ve limpiecito por detrás vamos a ver el interior wow está limpiecito este carro mire ahí lo pueden ver mire esto wow limpiecito este carro y ahí lo tiene entonces aquí tenemos Saturn Astro del año 2008 se vende por $1000 dólares mi gente vamos al próximo al próximo tenemos un Subaru Legacy un Subaru Legacy del año 2008 se vende por $2400 es un color gris por fuera se ve que está en buen estado limpiecito este carro vamos a ver por detrás vamos a ver por detrás vamos a ver por detrás por detrás se ve muy 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 bien vamos a ver el interior mmm vamos a verlo así ahí ve ahí ve el interior ahí va entonces ahí tiene el interior de este Subaru Legacy Subaru Legacy del año 2008 se vende por $2400 dólares mi gente vamos al próximo al próximo tenemos un Honda Odyssey un Honda Odyssey un Honda Odyssey del año 2004 se vende por $1400 dólares no se ha notado el millaje de esta camioneta es de color gris por fuera se ve que está en buena condición por detrás vamos a ver por detrás se ve bien también bueno tuvo un golpe ahí en el bumper pero es daño cosmético vamos a ver el interior interior ahí tiene el interior de esta camioneta vamos a ver por detrás oh man por detrás así ahí tiene entonces Honda Odyssey Honda Odyssey del año 2004 se vende por $1400 dólares mi gente vamos al próximo al próximo tenemos un Dodge Durango un Dodge Durango del año 2002 se vende por $700 dólares podemos ver que esta camioneta se puede beneficiar de una nueva mano de pintura pero fuera de eso se ve que está en muy buen estado por fuera vamos a ver por detrás por detrás aquí tiene un locker para el equipo espacio para carga y se ve que está en buen estado ve entonces vamos a ver el interior si podemos ya ok pues por dentro está muy muy sucio te digo la verdad pero está entero todo casi todos estos carros se puede beneficiar de una buena limpieza por dentro y por fuera pero ahí lo tiene entonces Dodge Durango Dodge Durango del año 2002 no se ha notado el millaje de esta camioneta pero se vende por $700 dólares al próximo tenemos un Chevy Suburban un Chevy Suburban del año 2002 se vende por $2,000 dólares dice TMU que significa que no se sabe verdaderamente cuántas millas tiene esta camioneta puede ser porque tiene un motor nuevo que donde el odómetro no se está funcionando o el odómetro que vino con la camioneta no se están funcionando como debe no se sabe verdaderamente cuántas millas tiene este carro entonces se puede ver obviamente que necesita una nueva mano de pintura aquí vamos a ver el interior si podemos o por detrás vamos a ver por detrás si puedo hacerlo por detrás se ve bien vamos a ver el interior entonces el interior se ve que la silla está dañada ahí pero fuera de eso bueno ahí pueden ver el interior y juzgar para ustedes mismos entonces Chevy Suburban Chevy Suburban del año 2002 se vende hoy por $2,000 dólares vamos al próximo aquí tenemos un Ford Excursion un Ford Excursion del año 2000 no se han notado el millaje de esta camioneta pero se vende por $2,200 dólares entonces ahí pueden ver por delante que se ven se ven más o menos bien vamos a ver por detrás por detrás por detrás ahí pueden ver por detrás vamos a ver el interior si podemos yep entonces el interior se ve bien está en buen estado está en buen estado ahí pueden ver el interior esa puerta no no se tranca esa puerta vamos a ver por detrás ahí pueden ver ahí pueden ver ahí tiene entonces Ford un Ford Excursion del año 2000 y se vende por $2,200 dólares mi gente $2,200 dólares al próximo tenemos un Chevy Malibu un Chevy Malibu del año 2005 se vende por $2,000 dólares tiene $91,000 millas mi gente por fuera se puede ver está más o menos bien vamos a ver por detrás por detrás se ve que está en buen estado vamos a ver el interior si podemos el interior ustedes pueden ver ahí ahí puede ver el interior entonces Chevy Malibu Chevy Malibu del año 2005 se vende por $2,000 dólares y tiene $91,000 millas vamos al próximo al próximo tenemos un Chevy Express un Chevy Express del año 2007 se vende por $1,200 dólares no se ha notado el millaje de esta camioneta pero ustedes pueden ver por fuera tiene mucho óxido en el bumper necesita una nueva mano de pintura tiene óxido en el rufo está dañado la ventana mucha cosa cosmética que anda con esta camioneta entonces vamos a ver por detrás tuvo un golpe ahí en la puerta por detrás no sé no tengo a ver si puedo no sé si pueden ver mi gente pero ahí se puede ver por detrás pienso yo entonces no se abre la puerta entonces vamos a verlo así vamos a ver aquí dentro ven es una camioneta para jalar carga y hacer trabajo pero has visto mejores días pienso yo entonces Chevy Express del año 2007 se vende por $1,200 dólares vamos al próximo al próximo tenemos un Volkswagen Jetta un Volkswagen Jetta del año 2004 tiene 56.000 millas y se vende por $3,000 dólares mi gente $3,000 dólares se vende este carro de cuatro puertas por fuera se ve muy bien vamos a ver por detrás bien, muy bien está en buena condición por fuera vamos a ver el interior se abrió la puerta pero de que yo puedo ver el interior se ve que está en muy buen estado ahí pueden ver 56.000 millas bien entonces Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta del año 2004 se vende por $3,000 dólares y tiene solamente 56.000 millas vamos al próximo al próximo tenemos un Dodge Durango un Dodge Durango del año 2003 se vende por $1,800 dólares no se ha notado el millaje de esta camioneta pero ustedes pueden ver que por fuera está en muy muy buen estado está en buena condición esta camioneta por fuera se ve limpiecito vamos a ver por detrás por detrás por detrás ustedes pueden ver que está en muy buena condición vamos a ver el interior no se abrió la puerta entonces ahí pueden ver el interior está bien oscuro ahí dentro pero ahí lo tiene el interior de esta camioneta Dodge Durango Dodge Durango del año 2003 se vende por $1,800 dólares al próximo tenemos un Ford Taurus un Ford Taurus del año 1999 se vende por $1,300 dólares tiene solo 72.000 millas es de color gris por fuera se ve que está en muy buena condición vamos a ver por detrás por detrás por detrás ahí ven por detrás se ve que está en muy buen estado wow look out what the hell man a baby yeah mi gente déjenme decirte que si ustedes vienen a esta esta subasta por favor no haga cosas que son peligrosos para la gente que están aquí porque hubo un tipo que que guió una camioneta y por poco se le dio un choque a una mujer con un bebé entonces mi gente por favor no sea así cuando llega la subasta porque después nos votan ok no haga eso entonces vamos al próximo bueno disculpe entonces Ford Taurus 1999 se vende por 1300 dólares tiene 72 mil millas vamos a ver el interior si podemos y se abrió la puerta ahí pueden ver el interior ok ok está bastante sucio este carro por dentro pero casi todos los carros ahí pueden beneficiar de una buena limpieza entonces Ford Taurus 1999 se vende por 1300 dólares vamos al próximo al próximo tenemos un Honda Odyssey un Honda Odyssey del año 2010 se vende por 1300 por 1000 ah 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 al próximo tenemos un Honda Odyssey del año 2010 se vende por 9 mil dólares tiene 113 mil millas 9 mil dólares eso se suena como mucho pero esta camioneta no por nada se ve como nuevo nuevecito hasta el headlights se ve que son nuevecito por fuera ve es un color de baby blue vamos a ver el interior si podemos mmm no se abrió la puerta que pena entonces ahí pueden ver el interior que está en buena buena condición muy buena condición pero vamos a ver aquí esta oscurisima ahí dentro pero no sé si pueden ver pero ahí lo tiene entonces Honda Odyssey del año 2010 se vende por 9 mil dólares tiene 113 mil millas vamos al próximo al próximo tenemos un Honda Accord un Honda Accord del año 2006 se vende por 1800 dólares es un salvage es un salvage que fue renovado por fuera por fuera se ve que está en muy buena condición no puedo enseñarte por detrás porque no hay suficiente espacio ahí vamos a ver el interior el interior se ve está más o menos bien de que yo puedo ver se ve bien el interior entonces Honda Accord Honda Accord del año 2006 se vende por 1800 dólares no se ha notado el millaje de este carro pero ya ustedes saben a donde lo pueden conseguir en mi Instagram at photography by XO dejé el nombre en la descripción abajo sígueme ahí porque yo pongo la información de todos los carros que hay en este lote cada viernes para así usted tenga toda la información el día de subasta que es sábado entonces vamos al próximo al próximo tenemos una camioneta de Nissan Pathfinder un Nissan Pathfinder del año 2007 se vende por 2 mil 400 dólares no se ha notado el millaje de esta camioneta pero por fuera podemos ver que está en muy 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 buena condición está limpiecito como un huevo esta camioneta por delante vamos a ver por detrás por detrás se ve está en buena condición vamos a ver el interior si podemos vamos a verlo así entonces ahí pueden ver el interior está oscurísimo mi gente no sé si pueden ver bien pero ahí lo tiene entonces Nissan Pathfinder Nissan Pathfinder del año 2007 se vende por 2 mil 400 dólares mi gente y ahí tiene la tercera parte de esta serie de los carros más baratos de USA espero que ustedes le han disfrutado este video y si fue el asunto por favor denme un like y suscriben mi canal para que así ustedes no pierdan el nuevo contenido cuando lo subo y suscríbete al canal de Call Me Jorge porque yo cubro una mitad del lote mientras él cubre la otra porque son muchísimos carros para yo solo cubrir y como siempre mi gente gracias por ver y por si acaso si lo perdiste te aseguro de cheque la primera y la segunda parte de esta serie que vino antes de este video y como siempre mi gente gracias por ver y nos vemos la semana que viene en la subasta peace y y y y y y y y